Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este que es un espacio a través de Tiempos Noticias. Yo soy Omar Vargas, me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Ya están viendo por ahí en sus pantallas que tengo a un invitado que ya es de casa aquí en Tiempos, al psicólogo Manuel Tello. Psicólogo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Pues muy bien, muy bien. Agradecido por la invitación. Y qué bueno que demos estos espacios para seguir hablando sobre temas que yo creo que a más que uno les va a interesar porque creo que con este tema muchos se van a identificar. Así es, psicólogo. Y bueno, sobre todo porque la salud mental es algo esencial en esta época donde todo el mundo tiene algún tipo de padecimiento, no sé cómo llamarle. Todos de repente andan estresados o tienen muchos problemas y como que estamos en una época donde la salud mental, como te decía, es algo vital que tenemos que cuidar y que tenemos que quitarnos esa idea también de que solo la gente loca va al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Totalmente. Actualmente es una época donde hay mucho malestar y muchos síntomas y que hay que atender para que no avancen y no produzcan algo de mayor complejidad, ¿no? Así es. Y esto va a ser un espacio donde cada semana vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, quiero antes de iniciar invitarlos a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que Tiempos evoluciona y bueno, ahora estamos en todas, literal en todas las redes sociales como Tiempos Noticias y pues vamos a estrenarnos con esta grabación a través de la plataforma Spotify. Por ahí van a poder escucharnos y compartirnos. Pero ya sin darle más vuelta al asunto para no perder más el tiempo y para aprovechar al máximo este espacio, psicólogo, vamos a hablar de algo que verdaderamente es complicado yo creo que para todos los seres humanos, hombres, mujeres, para cualquiera. El decir que no. Decir que no y además sin culpa. Sin sentir ese pesar de repente que nos hace sentir mal con nosotros mismos y que de repente empieza como que a girar en nuestra cabeza el ¿será que hice algo mal o será que lo hice bien? Así es, Omar. Hay muchas ocasiones el decir no acarrea angustia, malestar. Gente llega y dice, bueno, es que le dije que no a mi hijo y no pude dormir esa noche porque me quedé pensando en qué iba a pasar, cómo se sintió, le hice sentir mal, seguramente le voy a traumar o en la relación de pareja uno dice, es que le dije que no, ¿por qué? Y entonces me siento angustiado y fui a su casa a decirle, ¿sabes qué sí? Bueno, ¿qué pasa cuando hay una persona que siente que no puede decir no? Pensemoslo desde el otro lado. Una persona que dice sí a todo. ¡Qué desventurado! Imagínate decirle sí a todo. Así es, por ahí hay una película de Jim Carrey que es Señor Sí o Sí Señor. Sí Señor, así se llama la película. Y vemos precisamente, lo ejemplifica perfectamente como si uno se pasa diciéndole sí a todo vive en angustia, en estrés, en enfermedad y se olvida de vivir para sí. Esta es la idea central que vamos a ir trabajando el día de hoy. Oye psicólogo, y entonces yo quiero, vamos a ir desglosando el tema, vamos a ir platicando al respecto, pero lo primero y lo esencial, ¿por qué nos es tan difícil decir que no? Ok, bien. Tendemos que ir, Omar, para contestar esta pregunta al inicio. Vámonos al inicio de toda relación humana, porque la manera en que vamos a establecer vínculos con los otros tiene que ver con la manera en que los otros tuvieron un vínculo con nosotros, con el sujeto. De tal manera esto nos lleva a los cuidadores o a las funciones parentales que son los padres. Un padre o una madre en ocasiones van a decirle a un menor, no hagas esto, no rompas, no agarras, no subas, no bajes. Y empezamos a entender que el no es algo que rompe con nuestra capacidad deseante. El niño quería subirse para agarrar el muñequito y de repente escucha ese no que le limita y entonces entra en un conflicto entre el amor de mis padres o mi deseo. Oye, imagínate nada más eso. Y esa es la lógica en la que se encuentra todo sujeto cuando de repente le viene por mandato de un otro, haz esto. Entra en conflicto y dice, bueno, ¿qué escojo? ¿El amor de este otro? Porque si le digo que no, se va a enojar conmigo, va a decir que soy un flojo, que no quiero, que soy mal amigo, que soy mal esposo, que soy mal novio. Va a decir, y nos viene la idea inconsciente o consciente de que nos van a dejar de amar. Y entonces es el amor por un lado o el deseo de, ¿quiero hacer esto realmente? O quiero quedarme, no sé, acostado, domingo. O sea que no pensamos primero, por lo que estoy entendiendo, en nosotros mismos. Pensamos siempre en la otra persona y eso no debería ser así, ¿no? No necesariamente, exacto. No debería ser así siempre, ¿no? Algunas veces sí, algunas veces no. ¿En función de qué? De tu proyecto de vida y de tu deseo. Si tú deseas hacer esto, bueno, está bien decir sí. Es como cuando decimos, a mí me nace hacerlo, ¿no? Así es. Puedo hacerlo, debo hacerlo, quiero hacerlo, tengo las maneras, los recursos para poder hacer, las posibilidades de hacerlo. Y bueno, y si todo se alinea, pues sí. Pero si no tengo el tiempo, la manera, los recursos, la forma, pues viene a bien decir no. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no pueden decir este no porque entonces es, me, me, no sé. Entro en crisis porque temo que voy a perder el amor de esa otra persona y en ocasiones no es sí el amor de esa persona, sino es el amor que en ocasiones se viene desde la infancia. O sea, un sujeto, vuelvo, retomando esta idea de los padres que le dicen al menor no, si este niño es muy sobreprotegido y para todos no, 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 no. Entonces, ¿qué entiende? Que su deseo es malo, que no está bien deseado, que lo que tiene que hacer es satisfacer el deseo de la otra persona, que le dice, pórtate bien, siéntrate aquí, agarra esto, toma esto, no tome lo otro. Y entonces, ¿qué empieza a haber? Una mutilación, por llamarlo así, de su propio deseo. Son gente que ya empieza entonces a vivir en función de otro y espera que ese otro le norme, le dirija, le educa, le diga, bueno, ¿puedes? ¿No puedes? De otro psicólogo y de otros, ¿no? Sí, exacto. Porque también conlleva el, ¿qué van a decir los demás de mí? Eso. ¿No? Sí, sí, totalmente. Es de toda una estructura donde satisfago a todos, menos a mí. Me olvido, yo me sacrifico, sería de una lógica también. Me sacrifico en satisfacer lo que tú necesitas. Y no importa, vuelvo, no importa si me endeudo, no importa si saco, no sé, si me enfermo porque no descanso, no importa si tengo que hacer lo máximo, lo más complicado del mundo, pero tengo que satisfacer. Esta sería una lógica también que me parece interesante, Omar. Gente que dice, bueno, es que no puedo decir no porque tengo que ayudarlo, tengo que apoyarlo, tengo que hacerlo. Y se sienten en esa condición de tener que... Ejemplos, psicólogo, ejemplos. A mí me gusta que me pongas ejemplos para que me sea más fácil asimilar el aprendizaje. Y yo creo que a la gente que nos está viendo, también le gusta mucho la cuestión de ejemplificar lo que nos platicas. Un ejemplo. Retomando, y podemos hilar el live de la sesión pasada y este. Un padre, una madre, que el niño le dice, préstame el iPad, préstame el celular. La madre dice, le presto, no se lo presto. Bueno, no, es que si no me va a hacer un escándalo. Bueno, dice, sí, acá está. El niño al otro día regresa y le dice no. Le hace berrinche y dice, bueno, sí, acá está. ¿Qué va a pasar con la madre, con el padre o los padres cuando dicen, bueno, regrésamelo, dámelo? No van a tener esta conducta fácil del menor, de más y a qué está, ¿no? Entonces, esa incapacidad de decir no les trae un problema porque entonces ya tienen a un hijo que está muy metido en las redes sociales, ¿no? O, por ejemplo, aquella pareja en la que le dice, bueno, yo quiero que estés aquí a las 5.10. Porque en relaciones tóxicas es un poco el tema que vamos a hablar la vez pasada, la vez que sigue, ¿no? Y 5.10, vas a estar aquí porque tú sales 5 del trabajo. No tiene que haber motivo por el cual te retrases. ¿Estamos? Y él dice sí, porque no puede decir no a su pareja. Hace lo imposible. Porque se va a molestar. Porque se va a molestar. Porque le va a traer un problema a la larga. A la larga. Y entonces, ¿qué hace este sujeto? Hace lo imposible. No importa el sentido de supervivencia. Va a toda velocidad, va a todo estrés manejando por las calles. Y con la intención de llegar 5.10 porque si se atrasa hay problema. Vemos hasta dónde puede llevar a un sujeto no poder tramitar ese no. a exponer la vida, ¿no? Porque va apurado en el tráfico. Y entonces esto... A exponer su vida y la de los demás. Y la de los demás. Porque los que venimos a lo mejor a un costado, a un lado, no nos tenemos la culpa. Así es. Oye, psicólogo, ¿y qué tan...? Bueno, ya estamos viendo un poquito de los ejemplos. ¿Qué tanto problema nos puede traer el ese no saber decir que no? O por lo que veo y entiendo no saber manejar ese tipo de situaciones. O sea, si requerimos ayuda... ¿En qué momento yo me doy cuenta que es un problema que verdaderamente necesita un tratamiento? Bien, interesante. ¿Qué pasa si un sujeto no puede decir no? Indiferentemente de en cualquier vínculo social que tenga. Bueno, va a vivir profundamente desesperanzado porque va a tener frustración. Va a tener conflictos, muy probablemente, en otras relaciones vinculares. Va a tener incapacidad para poder autorregularse. Va a tener incapacidad para poder conciliar el sueño. Van a venir enfermedades porque uno no puede estar constantemente en función de un otro. Si el cuerpo... Pongo nuevamente el ejemplo. Si el cuerpo dice, vamos a descansar, pero vino la pareja, el hermano, la tía, el amigo, le dijo, oye, me voy a mudar, vente a ayudarme con la mudanza. Su mente dice, bueno, es que este amigo nunca me ha pedido un favor. ¿Cómo le voy a decir que no? Cuando su cuerpo dice, vamos a descansar, quedémonos, descansa, comamos bien, recuperemos energías, porque tuvimos una semana complicada y el sujeto hace y dice, me voy a ayudar al amigo a la mudanza. ¿Qué va a traer esto? Claramente una enfermedad. ¿Por qué no descansó por la imposibilidad de poder decir, sabes, ahora no? Que esto es lo importante también decir. Esos no, no son no nunca jamás en la vida. No, ahora no. Exacto, ahora no. Lo podemos hacer mañana. Dame chance, oye, fíjate que tuve un día complicado, tiempo complicado. Y de repente sí, pasa, ¿eh? Yo por ahí voy a poner otro ejemplo que mucha gente no me dejará mentir. De repente, fin de semana, no falta el amigo, la amiga que te dice, oye, vamos a echarnos las caguamas, vamos a salir de fin de semana a reventar. Y de repente, la verdad, no traemos ganas, porque como dices, a lo mejor el amigo o la amiga, pues no hace nada toda la semana y nada más está tirado ahí viendo la televisión, pero ahí vemos quienes sí tenemos que ser. Y se nos complica de repente decirle, oye, no, porque como dices, yo creo siempre pensamos en que soy un mal amigo. Van a decir que soy un aburrido, que es cuando te digo que no solamente es directamente con la persona, sino que también yo creo que en nuestro pensamiento están todos los demás. O sea, ¿qué van a decir los demás? Que soy un aburrido, que soy un mal amigo. Cuando de repente yo creo no nos ponemos a pensar que si estás cansado, si tuviste una semana pesada, no vas a rendir lo mismo que si estuvieras descansadito, como dices tú. Y yo creo que nada mejor que a lo mejor decirle, oye, fíjate que hoy no, pero ¿qué te parece si nos vemos el día de mañana? Y no sé, a lo mejor hasta darle una alternativa. Oye, no puedo ir a echarme las caguamas, pero vamos al cine. Eso, es algo más tranquilo, algo que no requiera esfuerzo, ¿no? De tanto levantar el tanto. Tanto hígado. Es decir, pero exacto, plantear ideas, pero ¿y esto qué es lo relevante? Que ahí ya hay una posición de sujeto frente al deseo del otro. Esto puede sonar muy técnico, pero ¿qué quiere decir? Que ya estoy dando un aporte a lo que me vino como imposición, a lo que me viene como imposición o mandato de vamos a hacer la mudanza. Es, la mente a veces, en ocasiones lo traduce, esto es una orden, esto es un mandato, porque viene de un otro que tú le quieres y no le puedes decir que no, porque el pensamiento inconsciente sería me va a dejar de amar. Entonces yo no quiero que me dejen de amar. O de hablar. O de hablar, que es una manifestación de amor, claramente, porque cuando uno está amando a alguien, le habla. Entonces, viene, perdón, viene entonces el... Emocionó el psicólogo. Se acordó de algo. Exacto, viene el conflicto y la persona, si no toma postura de sujeto, dice, bueno, ahora no puedo, pero ¿qué tal si lo hacemos al rato? ¿Qué tal si lo hacemos después? ¿Qué tal si no vamos a tal lugar y vamos a este otro? Ya está dando un aporte a lo que le viene como mandato. Y ya no está en la posición pasiva de decir sí, 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 sí. Todo sí. Exacto, sino ya propone, ¿no? Y ya hay un cambio fundamental y bastante en el tema de salud cuando uno propone lo que le viene por mandato, ¿no? Y puede incluso manipular o decir no a lo que le viene por mandato, ¿no? Pongo otro ejemplo, porque allá hablando de los ejemplos se me vienen ahora a la mente, ¿no? Y para... Fluyeron, fluyeron. Entendamos, o a veces, la gravedad de no decir no. Un adolescente que se ha pasado la vida diciéndole sí al padre, ¿no? El padre le ha dicho, vas a estudiar aquí, no te lleves con fulanita, no te lleves con sotanita, estos tienen que ser tus amigos, esto tienes que hacer, esto no lo puedes hacer, y tienes que portarte así, tienes que vestirte así. Y este adolescente nunca ha podido decirle no. Llega en un momento crucial para todos, que es la escolaridad ya totalmente estandarizada, termina, porque uno no tiene que pensar que sigue después del sexto, sigue primero en la secundaria, y uno no tiene que pensar que sigue después de segundo semestre de preparatoria, sigue tercero, ¿no? Pues sí. Pero ya había un ejercicio de postura de sujeto, cuando termina preparatoria, le viene el que vas a estudiar para ser profesionista, qué licenciatura, o qué ingeniería, o qué arte vas a estudiar. ¿A qué te vas a dedicar? Exacto, y un sujeto que siempre le ha dicho sí, 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 a un otro, no va a construir recursos como para decir, bueno, ¿qué quiero? Porque nunca se lo preguntó, porque siempre estuvo sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega el otro, el padre, y le dice, vas a estudiar esto. La menor le pregunta, ¿es qué es estudiarlo? Y dice, no, no me gusta. ¿Por qué lo estudias? Porque mi padre me dijo. Y ¿por qué no le dice? Que sí pasa, es... La gente pensará que son cosas que a lo mejor ya no suceden en la actualidad, pero sí pasan. Yo recuerdo en alguna etapa donde di clases, y el primer día le preguntas a los alumnos, pues, ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué escogiste la licenciatura? Bueno, en el caso de la licenciatura en comunicación, te juro que sí, de verdad, hubieron más de tres en un salón pequeño de un poco más de 25 personas. Más de tres que llegaron porque su justificación era esa. Es que yo estoy estudiando esta carrera porque mi papá me dijo que es lo que me conviene, o que es lo que tengo que hacer. Y eso yo creo que debe ser, como dices, frustrante para la persona porque estás haciendo algo que no quieres. Y es ahí donde de repente escuchas a la persona de 50, 60 años decir, es que no me gusta mi vida, porque nunca la ha vivido desde sí. Fíjese lo relevante de, si uno se la pasa diciendo sí, 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 y no hace postura, no dice no, ahora no, no quiero, no me gusta, deseo esto otro, deseo hacer esto, pues entonces el conflicto, el malestar, el síntoma va a venir por una vía, ya sea por el cuerpo, ya sea por las relaciones, ya sea por la depresión, ya sea por esa sensación de que la vida no me gusta. Bueno, entonces hay que empezar a decir sí a lo que queremos hacer y no a lo que nos venga como imposición por mandato y no tenemos que satisfacerlo todo, sin la idea de que nos van a dejar de amar, que es ahí donde me gustaría llegar también. Cuando alguien dice sí a todo, teme que le dejen de amar, pero el primero que se ha dejado de amar es él, por eso busca el amor de los otros, que le confirmen, pero una persona que tiene un amor, una autoestima, un narcisismo saludable, puede decir no sin que le afecte, ¿por qué? Porque se ha reconocido que es digno de amor y que ese amor no está en juego por lo que hace o deje de hacer. No sé si me explica lo que quiero plantear. Sí, 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 te entiendo. Y viene otra pregunta, no sé si me voy a desviar del tema, pero ya sabes que a mí me surgen muchísimas dudas. De todo esto que me estás platicando y tú que ya tienes bastante experiencia, pacientes y todo este rollo, ¿cuál es la edad más difícil? ¿Cuál es la etapa de la vida en la cual se nos complica más la situación de sentir culpa al decir no? ¿Hay una etapa en específico o puede ser en cualquier momento de nuestra vida? Puede presentarse en cualquier momento de nuestra vida. Hay personas de infantes que creen que han perdido el amor de sus padres e incluso se autocastillan. Bueno, me voy a mi cuarto a reflexionar o me voy a la pared o me voy... Es decir, hasta los infantes hay un malestar por decir no. En los adultos también se presenta este malestar. Pero ¿dónde habría un grosso, por llamarlo así, de más población que presenta estas dificultades? Seríamos que las adolescencias y las edades cercanas a las adolescencias, la juventud, ¿no? Donde estamos precisamente producto de la adolescencia. ¿La adolescencia por qué adquiere relevancia clínicamente? Porque es el momento en el que la... Como por ahí de los 15 años. Como los 15, 13, 15, 16, 17 años. La adolescencia es una etapa en la que la misma construcción psíquica de un sujeto, su psicología, su aparato psíquico, lo pone en la capacidad de decir no. Si la adolescencia es interesante es porque requiere el adolescente no y porque el adolescente requiere decir no también. Ahí es un no-no en la adolescencia. Se requiere de un padre o una madre que diga no hagas esto, no fumas, no te bebes, no te alcoholizas porque eres menor de edad. Y requiere de un adolescente que de repente le diga no me voy a poner esa blusa, me voy a poner las mallas de red que quiero, no me voy a vestir, no sé, no me voy a peinar de cola, me voy a ir de cabello suelto, ¿no? Es decir, se requiere que ese no esté en circulación en la adolescencia. ¿Pero qué pasa? Ciertamente hay adolescencias donde este no, es decir, diría el no de los cuidadores es demasiado fuerte que imposibilita a un sujeto en la adolescencia decir no porque son dinámicas de crianza muy avasalladoras, son muy restrictivas, son muy dominantes, son muy sobreprotectoras. Entonces eso aniquila el no de parte del adolescente. Por ende viene un sí, 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 sí. Pero lo adecuado, lo esperado, es que ese adolescente, adolescente, producto de esa rebeldía, de esa agresión que lo hace estar constantemente en ataque, ¿no? Si uno ve a la adolescente, a la defensiva, exacto, es la palabra. Está siempre a la defensiva, bueno, porque está presto que le digan algo para que digan, no, incluso ideológicamente, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que saludar de beso a todos? No quiero saludarlos de beso. Entonces, ¿por qué no me puedo poner esto? ¿Por qué no me puedo pintar las uñas? ¿Por qué no? Es decir, viene una etapa que es totalmente desesperada de esos no. La rebeldía. La rebeldía, que llegan a veces padres y dicen, es que está en un conflicto mi hijo, porque me dice no a todo. Y uno lee, dice, perfecto, porque está en tiempo, en orden, y va en su desarrollo, y ese no es esperado. Caso contrario, cuando adolescente ya está en los 17, 18, saliendo de la adolescencia, y es complaciente, y dice, sí, a todo, y no se cuestiona nada. O sea, ahí ya hay algo raro, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Qué pudiera pasar en ese foco rojo? ¿Qué podría detonar esto? Bien. Poniéndole a los adolescentes, un adolescente que diga sí a un otro, es un adolescente que va a estar con muchos factores de riesgo. Vámonos a tomar, sí. Vámonos a hacer tatuajes. Sí, vamos a drogarnos, ¿no? Sí, es decir, ¿por qué? Porque todo lo que viene de un otro, para una estructura que se forma así, como le hemos planteado, todo lo que venga de un otro es como orden. Es como una imposición, es como un mandato. No lo puedo cuestionar y no me puedo negar. Entonces, si yo le tengo afecto a Juanito, a Martita, porque los consigo a mis amigos, ya hicimos Pinky Promise, ya hicimos Pacto de Sangre, ¿no? Casi, casi. Y si me dicen estos, vámonos de Pinta a la playa bonita, no entremos a la escuela. ¿Qué va a ser? Y que además puede poner en riesgo al adolescente, yo creo, de sufrir incluso, vamos a ser extremistas, abuso sexual, por el mismo no saber decir que no. Una situación va llevando a la otra. Y, pues, sabemos que pueden, se han dado casos. Se han dado casos también, no sé si soy muy extremo o si estadísticamente es real, pero asesinatos, gente que, como decimos comúnmente, la enredan en una mentira. Y el decir siempre sí a todo, le facilita a ese captor el atrapar a la víctima, llevársela, y que sucedan cosas lamentables, como toda la serie de atrocidades que lamentablemente hemos estado viendo en las recientes fechas. Así que tiene que ver también con todo eso. Totalmente, totalmente. De tal manera que podemos decir que el no cumple una función protectora. El no protege. No sé si has visto Pinocho de Guillermo del Toro. Ya, ya vi todas las versiones de Pinocho. Todas ya me las aventé. Fíjate, ahí vemos cómo el no protege. No es, desde los padres e incluso para el mismo Pinocho, ¿no? Si no hay algo que diga no al deseo del otro. Por ejemplo, si Pinocho le hubiese dicho al del circo, no, se acaba la historia y vive feliz con Con Yepeto. Exacto. Pero ese sí que le dicen le llevó a toda la travesía que ya conocemos. No vamos a hacer No vamos a spoilear, pero bueno, ya todo el mundo ya todo el mundo la vio, pero sí, sí, pero vemos esta lógica. Como tú dices, es muy lamentable lo que sucede y más con las adolescencias que no tienen como que ese conciencia de peligro, ¿no? Todos creen que son amigos, todos creen que es color de rosa. Color de rosa. Así es, no conocen la maldad por llamarlo de una manera de ciertas estructuras de personalidad, pero entonces cuando el no cumple una funtora, una funtora, una funtora, una funtora, cumple una función protectora, ¿no? Cumple una una capacidad de poder desvincularnos y desapegarnos gradualmente del otro, ¿no? Porque si uno dice sí, 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 esta independencia con el otro no ha podido hacer su proceso de individuación, porque cuando uno es individuo no es tampoco sí a todo, no es tampoco no a todo, pero es como vaya sucediendo. Es como que de cierta manera un equilibrio, pero ya anteponemos, como decías en un principio, primero lo que yo quiero o lo que está dentro de mis posibilidades hacer y no cumplir con las expectativas del otro, ¿no? Está bastante interesante todo esto, psicólogo, la verdad que da para que estemos aquí horas y horas platicando, pero vamos a hacer una pequeña pausa para toda la gente que nos sigue a través del canal de YouTube, por cierto, les quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube, somos ya más de 45 mil suscriptores y la idea es crear este tipo de nuevos contenidos que sean interesantes, relevantes y que poco a poco vayamos captando la atención de la audiencia que está por ahí en esa red social que nos permite llegar a lugares donde ni nos imaginamos, así que por aquí el compromiso de nuestra parte, síganos, suscríbanse al canal, vamos a hacer una pausa, regresamos con más para seguir platicando, les recuerdo esto es acerca de cómo decir que no sin sentir culpa. ¿Qué tal amigos de Tiempos Noticias? Estamos ya de regreso, estamos aquí platicando con el psicólogo Manuel Tello que está con nosotros y que estará a lo largo de esta temporada que vamos a estar realizando para todas las redes sociales de Tiempos Noticias en este espacio que les recuerdo es con el único objetivo de colaborar con la salud mental, con que estemos emocionalmente estables para que seamos felices porque yo siempre he pensado que si somos felices psicólogos hacemos felices a los demás si no, no podemos ¿no? Sí, sí, totalmente solo viene de nosotros lo que sentimos lo que pensamos y lo que generamos ¿no? Así es y por ello hoy decidimos hablar ya vieron la primera parte de este tema tan interesante y tan complicado el decir que no sin sentir culpa sin que estemos pensando qué va a pensar la otra persona sin que tengamos que cumplir las expectativas de no solamente de esa persona sino de todos los demás y darnos un momento o un tiempo para analizar bien qué tanto podemos hacer por los demás ¿estoy aprendiendo bien? Totalmente Totalmente Omar lo has sintetizado lo que ya hemos hablado ¿no? Cómo poder decir no sin culpa y vuelvo a veces la culpa es lo que nos hace tan bien nos juega en contra ¿no? nos juega en contra y ahí estamos complacientes diciendo sí, sí, sí al otro ¿por qué es tan importante para nosotros los seres humanos la cuestión de la culpa ¿por qué lo sentimos como grave? no sé ¿de dónde viene este sentimiento? Bien fíjate que no nos vamos a poner muy filosóficos ni antropológicos porque para Freud decía que la culpa es el único afecto inconsciente que lo podemos estar lo puede estar en nuestra mente sin que seamos conscientes de él ¿no? de la culpa y solo sabemos de la culpa por sus manifestaciones o sea, no nos damos cuenta sí, ajá para Freud no nos damos cuenta y solo no sabemos que tenemos culpa porque de repente clavando un clavo nos damos en la mano ¿no? que se asocia la culpa se asocia con castigo ¿no? que esto es algo que en las crianzas gracias a los cambios sociales ya cada vez hay menos crianza con golpes pero hace hace unas generaciones la crianza con golpes era lo cotidiano y entonces era común ¿no? exacto la letra con sangre entra la letra con sangre que grave es esa frase oye, mira y tenemos que hablar un día de eso de todo el conflicto que hay en educación antes y ahora y en educación no solamente educación de ir a la escuela sino la educación que se da en casa así es es un tema que vamos a tratar en una próxima anotado emisión hay que apuntarlo por ahí pero sí sí, sí, sí entonces la culpa según este filósofo no la sentimos o sea no la no somos conscientes somos conscientes hasta por sus manifestaciones exacto que nos hacen penar la culpa empuja al ser humano a penar por ahí Lacan dice el analista interviene donde el sujeto pena de más entonces ¿qué hace la culpa? nos hace penar y nos hace penar entonces ya sea desde lo físico ya sea de cuestiones vinculares ya sea desde no permitirnos cosas hay algo que para el psicoanálisis llamamos como neurosis de éxito que es paradójísimo porque cuando alguien tiene un éxito en su vida incluso la culpa en ocasiones lo hace demeritarlo y generar conflicto en su malestar perdón en sus vínculos que haya malestar para que ese éxito se ensombrezca ¿no? o sea como que hay gente que no está a gusto por ser exitosa sí, exacto o sea siente como que está opacando a los demás no opacando a los demás por demás llamar a cualquiera sino a alguien significativo en su historia en muchas ocasiones hay solidaridad por ejemplo ejemplos ejemplos un ejemplo de esto ¿no? de esto de solidaridad con algún malestar dentro de la familia si mamá sufrió el abuso de papá y lo aguantó lo toleró me solidarizo con ese sufrimiento y yo hija no me voy a crear una relación plena con mi esposo porque con qué derecho yo voy a ser feliz si mamá no lo fue oye ¿en serio? sí, sí pasa pasa y estas solidaridades se dan mucho entonces ¿qué hace? la hija empieza a construir una relación de abuso donde ella también tenga la posición de ser abusada como la tuvo mamá porque ¿con qué derecho? voy a ser feliz si mamá no lo fue y pongo este ejemplo porque lo ilustra a la perfección pero pueden ser otras cosas ¿no? como o viceversa ¿no? también a lo mejor el chavo que el joven que vio que su papá maltrató a su mamá y pues repite el mismo patrón ¿no? en lugar de que trate bien a su pareja a su esposa novia novio o lo que sea la trata mal ¿no? porque ¿por qué él va a tratar bien si a su mamá la trataron mal? sí, también se puede reproducir por esas vías es decir estas son lógicas que se pueden dar no son leyes universales que todos pasemos pero no son ideas que ilustran lo que puede suceder en ciertas mentes o ciertos aparatos psíquicos ¿no? pero regresando si hay gente que se enferma por ser exitoso muchísima gente logra algo que soñó que anheló que luchó y cuando lo tiene se peleó con la esposa o se peleó con mamá o se peleó con papá o se peleó con el amigo y de repente se ensombrece toda esa felicidad o bien esa felicidad se vuelve muy breve porque ya está el conflicto pero no tiene nada que ver con la envidia ¿cómo con la envidia? o sea por ejemplo que algún compañerito del que fue exitoso no sé le tenga envidia y eso haga que se sienta culpable la persona ¿no? porque pudiera ser porque la envidia sabemos cómo funciona ¿no? pero lo que porque el mundo no es color de rosa porque cuando ya eres un poco más grande te das cuenta de muchas cosas sí, sí, sí pero aquí la idea es el mismo sujeto se construye el conflicto no es que le venga de nosotros porque puede venir claramente cuando uno tiene un éxito no hay muchos que le celebren con él claramente porque la gente yo siempre lo he dicho la gente perdona todo menos el éxito perdona que seas rapero que seas mentiroso gandalla chismoso y muchas cosas más que no voy a decir en este momento pero lo único que la gente no perdona ese es otro tema también que tenemos que tratar más adelante es el éxito sí el éxito de otra persona de repente como que pesa a otras personas y yo creo que no debería ser así no, no, no debería ser así sobre todo en un vínculo de amistad de amistad o no sé de pronto por ejemplo de trabajo en equipo que alguien resalte más que otro en un trabajo en equipo porque sí sucede a mí me ha tocado de repente voy a poner ahí ahí me voy a me voy a exhibir no, no es cierto a mí me yo tuve por ahí no voy a decir nombres pero yo sí tuve por ahí una amistad que luego me di cuenta que no era amistad para nada dentro de sus diálogos cuando platicaba de otras personas luego me di cuenta porque al principio cuando las amistades están bien no nos damos cuenta de muchas cosas luego solito vamos analizando y vamos entrando en razón de que oye esto no estaba bien a mí me tocó de repente cuando tuve por ahí un trabajo en el gobierno una persona que me decía de repente ya entrada a la fiesta me decía no es que a mí me da coraje como gente gente que no se lo merece tiene buen trabajo oye cómo vas a estar platicando no por mí porque a mí me vale o me valía lo que dijeran me vale y este pero pero cómo vas a estar platicando ese tipo de cosas no sé te digo no por mí sino con un grupo de personas que pues están trabajando en cierto lugar donde esa persona dice oye no se lo merece yo pienso que se lo dan a cualquiera y pasa muy comúnmente de ahí venía mi duda que te decía si a veces se siente culpable no sé un ejemplo es como que yo en ese momento hubiera dicho me sentía oye sí la verdad sí no me merecía este trabajo no 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 me pasó pero suponiendo yo por eso cuando me dijiste el ejemplo pensé en ese momento y lo primero que se me vino a la mente no será por cuestión de envidia porque yo a final de cuentas entendí como te digo ya cuando analicé la situación dije no pues es como una persona envidiosa es una persona que su envidia hace que no llegue a ningún lado porque siento que está envuelto en ese mismo círculo y no no sobresale por andarse lamentando o no sé del éxito de los demás entonces por eso se me confundió a mí pero estoy entendiendo que esa culpa de la que estamos hablando es absolutamente eh como persona es individual o sea es personal no depende de los demás no depende de los demás y la envidia va es otro afecto que sería buenísimo hablarlo en algún otro el peor de los pecados si no sé si el peor después es el peor de los pecados si es el peor de los pecados pero luego lo vamos a platicar nada más te voy a dar un adelanto todos los demás pecados todos se pueden satisfacer llenar o cumplir tú tienes ira te enojas y aporreas las cosas avientas todo gritas invita un acto ¿no? todos los demás invitan entonces la gula comes la pereza pues te duermes o te hueles un flojo pero la envidia ciertamente no la llenas con nada vamos a apúntalo apúntalo ahí para que y retoman también por ejemplo Marilyn Klein hablaba hizo todo un trabajo interesante sobre la envidia y ella planteaba que la envidia lo que se busca no es que el otro le vaya mal si también ya leí un poquito al respecto o esto sino lo que se busca es que el otro no lo tenga no es como yo quiero lo que tiene el otro no sino quiero que él no lo tenga si 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 y porque no lo quiero para mí ¿no? lo que yo quiero es que no lo tenga que no lo no lo disfrute que no que no que no sea él como lo decías básicamente ¿por qué él? ¿por qué tal persona? exacto no y no es que ah bueno lo que desea tanto esta persona y no la realidad es que no lo desea lo que desea es que el otro no lo tenga y que estemos todos en una misma dinámica que todos estemos jodidos en pocas palabras exacto todos coludos o todos rabones y ahorita me voy a desviar un poco mucho del tema pero también los pecados capitales se tratan en terapia o sea hay gente que llega a tal nivel de tener que tratarse psicológicamente para sopesar los efectos de un pecado sí sí los efectos del pecado claramente por ejemplo el que tiene ira que se vuelve una persona muy agresiva muy violenta se trabaja se trabaja la persona que no tiene límites en cuestión de su actividad sexual y que se puede poner en una situación de riesgo también se trabaja los atracones que podríamos llamar que es la gula estos atracones que son un desorden alimenticio totalmente muy nuevo que es simplemente ingestarse de comida se trabajan tan bien no sé cuál otro el pecado pero ya nos vamos a apuntarlo se trabaja pero sí sí se trata no por la cuestión religiosa porque no vayan a pensar que estamos en un programa de cuestiones de catecismo o cosas por el estilo pero qué interesante la verdad va a ser un tema que vamos a tratar a lo largo de estas transmisiones y la verdad que sí sí es bastante interesante pero estábamos en la culpa en la culpa que sentimos solitos sin que nadie intervenga ni que nos diga nada sino en esa culpa que nos puede llevar a algo lamentable lamentable sí esto que tú dices sin que nadie intervenga me pareció interesante porque claramente en ocasiones uno dice ay me siento culpable porque le dije que no y le pregunta se lo cuenta a alguien le dice ese alguien uy pero estuvo bien dices que no se enojó dices que no te dijo nada sino lo entendió pero para nosotros ese no aunque nos hayan dicho sí no te preocupes valoro tu honestidad ya luego será no te preocupes pero para nosotros eso es me siento culpable qué va a pensar qué va a decir y es eso como decíamos la culpa en ocasiones viene porque creemos que hay que satisfacerle todo a ese otro porque digamoslo así mi amigo mi pareja mi jefe y todas las personas significativas en mi vida son simples y no lo digo denostativos sino son las sustituciones de nuestros objetos primarios me refiero a papá y a mamá entonces hay algo de papá y mamá en cada uno de nuestros vínculos afectivos por ello pregúntense por qué los amigos son parecidos a algo que tiene mamá o algo que tiene papá o son parecidos a incluso la pareja la pareja es de alguna manera más claro uno encuentra en el otro o en la otra persona el rasgo que tiene mamá o que tiene papá en el jefe porque inconscientemente estamos buscando el mismo tipo de persona sí porque la mente entiende la realidad desde lo que tiene internalizado y lo que tiene internalizado son las figuras de papá y mamá entonces si viene un otro a ser significativo lo va a leer con este código que ya tiene entonces esto es materno esto es paterno esto es así esto es así y entonces lee la realidad conforme a la información que ya tiene ¿cuál es la información? pues que nació de mamá y que hay un otro ahí que le dicen que es papá y que está ahí entonces este en relación con él ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando uno llega un amigo muy querido y le dice ¿sabes qué? ayúdame esto uno inconscientemente dice como si mamá o papá lo pidiera o el objeto primario lo pidiera o el cuidador significativo puede ser la abuela el tío el hermano de mamá etcétera ¿no? y entonces esto apremia y dice bueno como le digo no y viene culpa y esa culpa la relevancia de la culpa no es la siento y ya porque por un momento se siente pero luego se olvida y queda en el inconsciente es que va a manifestarse de alguna forma es decir con algún sufrimiento recuerdo mucho a alguien que decía es que me enojé con mi hijo y me enojó tanto que le golpearon sintió culpa esa culpa pasó al día siguiente esclavándose se rompe el dedo con la misma mano que le pegó al hijo castigo divino castigo divino dirían unos otros dirían karma ¿no? pero podríamos decir bueno es esa culpa inconsciente que lo hizo castigarse ¿no? que lo hizo darse un golpe en la mano flagelarse como decías tú hace un momento y así van a ver y así van a haber situaciones en la vida que sentimos culpas y entonces vamos a generar conductas para expiarlas vuelvo pero esto es algo que tenemos que parar y por ello me parece interesante el tema porque hay que ir creo que por dos vías a los padres permitir que el menor tenga la capacidad de escoger cosa hay que trabajar con las crianzas que son muy restrictivas o sobreprotectoras donde el menor no puede ni bajarse de la cama porque el padre o la madre lo tiene que permitir ahí entonces hay que intervenir y hay que decirle ese padre esa madre mira tu hijo no es tuyo tu hija no es tuya tiene frente a ti a un sujeto que va a construir deseo ideas conductas y que en ocasiones van a ser contrarias a las tuyas y eso no quiere decir que tu hijo sea malo o mala es otro y entonces hay que empezar a respetar esa otredad que cada sujeto tiene cada sujeto es otro piensa diferente actúa diferente siente diferente y como padres es algo que a veces se nos olvida respetar a veces es no te pones esto el respeto al derecho ajeno es la paz aplica ahí también aplica ahí también y sobre todo en adolescencias en pobres y en jóvenes jóvenes como nosotros psicólogo así es totalmente saliendo de la adolescencia todavía chavitos y entonces es ahí donde podemos incidir y el otro lado las personas que ya sienten que que decir no les va a afectar yo les diría Omar decir no no te va a hacer perder el amor de la otra persona decir no es una acción que restituye tu capacidad de identidad y tu capacidad de respeto a ti mismo porque cuando cuando tú te entregas constantemente sacrificialmente a un otro decirle si 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 te estás olvidando de ti y estás viviendo la vida en función de ese otro que esperas que te la guíe que te la norma que te la ordene que te la reestructure y tú solamente ahí como piecita de ajedrez vas moviéndote no tú no eres eso tú eres alguien que eres capaz de poder decir quiero esto quiero lo otro quiero desear esto no quiero esto y no va a pasar más allá porque si no te amas a ti ese ese amor no lo vas a encontrar siendo constantemente sacrificial frente al otro diciéndole si 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 porque ese amor tampoco va a llegar porque el principal amor es el el de uno y luego como comentabas en el bloque pasado de repente vas a tener 50 años y te vas a dar cuenta que nunca hiciste verdaderamente lo que te hacía feliz en lo personal sino que te la pasaste haciendo feliz a la otra persona con tal no sé de tenerla contenta o de tenerla contigo y vas a ser un adulto frustrado ¿no? así es así que yo creo que efectivamente ya nos queda poquito tiempo psicólogo vamos a empezar a cerrar está bastante interesante todo esto me gustó mucho como lo lo estás cerrando ya en este momento como ese consejo ojalá llegue a través de pues esta cámara y estos micrófonos para que si la gente se siente vulnerable respecto a esa situación del decir no acuda con el experto acuda a recibir ayuda y no espera que esto trasciende y se vuelva más grave ¿no? así es pues como ya platicamos puede derivar en cosas muy lamentables sí enfermedades malestar síntomas que que se pueden evitar y lo más grave de todo no sé como decía hace un rato que ya tengas 50 años esa frustración derive en que muchas personas sobre todo de repente cuando es época decembrina ¿no? que es cuando aumentan los índices de suicidio y eso es por mucha gente que a veces tiene esa frustración diciembre y las fiestas sí son bonitas son religiosas espirituales pero también hay que decirlo son un golpe fuerte al narcisismo de todos los sujetos porque ¿qué nos han enseñado? que tenemos en estas fechas la gran cena la gran familia los grandes vínculos la gran capacidad económica para comprar cuanto juguete y regalo que ramos y esto llega como un tienes que ser esto mira la familia feliz el pavo las luces los regalos tienes que estar en el estándar de lo que nos muestran las redes sociales ahora lo que antes la televisión también y sí viene el choque porque yo diría a un sujeto no tengo ni pareja ni familia me llevo de la fregada con la familia no tengo el recurso no tengo ni siquiera un plan para navidad ¿qué pasa? y es por ello que en esta época cuando uno no tiene la vida ordenada por llamarlo de una forma entra la crisis entra la depresión entra el malestar y entra lo muy lamentable que es terminar con la vida ¿no? sí de pronto se junta con esta situación económica que estamos viviendo la verdad que está terrible no solamente en nuestro país sino a nivel global a nivel internacional y pues de eso se trata este espacio ¿no? se trata de que pues a lo mejor esto como decíamos en un principio no sabemos hasta dónde va a trascender hasta quién va a llegar este mensaje para que puedan recibir ayuda y para que pues no sé sin querer sin querer queriendo podamos tocar la conciencia de alguien para que además no solamente para consigo mismo sino para que si de repente veo que un amigo está pasando por una situación yo me puedo acercar y decirle oye ¿sabes qué? fíjate que no sé vi esto en internet y estaría muy bien que trataras esta situación para que no derivara en algo lamentable psicólogo nos queda cinco minutos ¿cómo cerramos? ¿cuál es el mensaje para la gente que nos sigue para que no se sientan culpables al decir que no y cuál es la importancia de esto? claro el resumen el resumen la síntesis no en principio Omar me parece fantástico este espacio porque es traer a la mesa temas que no se traen temas que no se abordan y que están ahí y que nadie los voltea a ver porque la salud mental claramente es algo que es el elefante blanco en la sala nadie lo quiere ver pero ahí está entonces creo que estos espacios son muy productivos ayúdanos compartiendo estos contenidos para que más gente pueda tomar alguna idea lo principal me parece de estos encuentros es generar ideas generar pensamiento generar posturas y tomar una una postura crítica frente a estos fenómenos que son múltiples y que ya los iremos abordando pero bien este que nos que nos ocupa el día de hoy que es el no vuelvo al no como ya lo mencionamos adquiere relevancia porque cumple una función protectora el no te protege te protege de satisfacer o de estar en una posición sacrificial frente a un otro que te dice bueno ayúdame aquí ayúdame acá hazme esto apóyame en esto y son eso son pedidos de apoyo o de ayuda no son mandatos no son órdenes es importante entenderlo como una posibilidad de o si puedo lo hago si no puedo no y no pasa nada nadie te va a dejar de amar si tú dices sabes que ahora no también ahí es importante hablarlo de una manera empática calia sabes no puedo ahora porque me fracturó el pie o no puedo ahora porque tuve una una tarde día cansado y no tengo energía pero qué tal si lo hacemos después o pasado eso también es importante no saber decirlo porque no es no y hazle como puedas no es ser cortante con la otra persona exacto no eso ya tiene una relevancia no el saber decirlo así que si tú te identificas con esta persona que dices sí y dices sabes que yo sí siento que me van a dejar de amar o yo sí siento que me van a dejar de querer porque si no pues va a haber un conflicto va a haber una crisis bueno entonces creo que es momento y que ese este reconocimiento que haces de ti sea una oportunidad para trabajar tus vínculos para trabajar tu historia y poder entender por qué crees y por qué asumes que el amor depende de lo que haces o no porque eso es otro tema también el amor no va en camino de si hago esto me aman si no lo hago me dejan de amar se confunde muchas veces exacto el amor no va en función de que a ver cuántas palomitas tienes a la semana te amo como si fuera un álbum de estampitas oye juntaste tantas te amo no las juntaste no te amo pero eso ya será tema psicólogo de muchas pláticas que vamos a tener aquí en este espacio que iremos tratando de ir puliendo de mejorando de adaptarnos a lo que la gente quiere saber y de los temas que ustedes quieren platicar ya nos queda poquito tiempo yo no me quiero ir sin nuevamente recordarles que la mejor manera en la cual nos pueden ayudar es compartiendo este video y suscribiéndose al canal de youtube ahí les voy a dejar el link a través de los comentarios para que se suscriban para que nos ayuden ahí a través de la monetización de estos videos pues de repente compramos algunos juguetitos más para poder platicar de manera muy amena con mi ya compañero ya no invitado el psicólogo Manuel Tello psicólogo muchísimas gracias muchísimas gracias Omar al contrario yo contento por la invitación y por el espacio y estamos aquí tus redes sociales antes de irnos sí me pueden encontrar en facebook e instagram como Manuel Tello y también pues por ahí pueden consultar pueden preguntar dónde está su consultor y todo el rollo a través de las redes sociales señores yo soy Omar Vargas esto es tiempo noticias y para nosotros es importante tu salud mental comenta y comparte suscríbete Gracias por ver el video.